Pese al alto costo, vuelan boletos del Pachuca contra Cruz Azul. El precio del boleto para las semifinales del Guardianes 2021 en el Estadio Hidalgo alcanzó un nuevo precio histórico. La directiva confirmó que el costo para la ida de dicha instancia, ante la máquina, será de 850 pesos en taquilla. Sin embargo, esto no fue impedimento para que se agotaran los accesos que ayer estuvieron disponibles. Se espera que todavía queden algunos para este martes, pues el club ayer por la tarde anunció varios puntos de venta, siendo Tuzomanía el principal. Para los abonados, tiene un precio especial de 400 pesos en el primer boleto y 650 en el segundo. Por otra parte, la institución ayer nuevamente lanzó una promoción de consumir 1.200 pesos en la tienda para recibir un boleto, así como también ofrecer el combo de las visitas al Mundo Tuzo, Mundo Fútbol, Salón de la Fama y el ticket para el partido de 950 pesos. En tanto, en la página de Superboletos, el costo es de 935 pesos ya con los cargos. Con información de Alejandro Velázquez Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.